Trotsky en el frente de todos Capítulo 93 Y arrancamos con este corrido mexicano Dedicado a León Trotsky Y hoy elegimos hablar de León Trotsky Aunque hay efemérides nacionales Mañana es 22 de agosto El renunciamiento de Evita La masacre de Pareleu Pero elegimos hablar de Trotsky Porque nos parece que En este sistema capitalista Supermediatizado Que vive en un eterno presente Y se intenta olvidar todo el pasado También es bueno recordar Aquellos revolucionarios Que a su manera y con distintos posicionamientos En el siglo pasado Combatieron contra el capitalismo Y en eso dos cuestiones Una dice bueno pero Trotsky Yo prefiero a Lenin Otros prefieren a Stalin Otros a Trotsky Bueno hay mucha gente de hoy Jóvenes que ni deben saber Quien fue Trotsky, Lenin y Stalin Si además son de la cultura televisiva Y de redes Difícilmente puedan reconocerlo A no ser ahora que Netflix sacó un Trotsky trucho Pero bueno Netflix es quien va a reescribir la historia Digo Más allá de ese debate Yo soy Militante de los frentes No porque ahora estemos en el frente de todos Sino Porque yo creo que Lo mejor que hay Es hacer Construcciones transversales Plurales Donde se respete la opinión del otro Inclusive podamos revisar la historia Y tratar de unir En la actualidad Las cosas buenas que pudo aportar Miren lo que voy a decir Lenin Trotsky Y hasta el mismo Stalin Porque los tres Lucharon contra el capitalismo No son lo mismo Uno terminó asesinado por el otro Mandado a matar por Stalin Pero La idea es que revisemos Qué cosas de esas Sirvieron Y además porque revolucionar Y enfrentar al capitalismo No es Monco de pavo No es Algo que se pueda resolver fácilmente De hecho el capitalismo Sigue imponiéndose Mal que mal Y entonces Cualquiera de aquellas Iniciativas revolucionarias En las que Se daba la vida Cuando había Un ideal De estas características Es bueno recordarlo Y no quedarnos con el brulote De los troscos Que esto sí lo conocen Muchos jóvenes Sin saber Siquiera Qué pensaba Trotsky Nosotros no vamos a bajar Línea Ni vamos a construir Un nuevo Trotsky Peronista Y nada que se le parezca Pero vamos a tratar De recordar Qué cosas de esas Nos sirven Para las reflexiones Y para las ideas Que hoy Venimos desarrollando Así que Bueno Esta era la intención De trabajar hoy Con Trotsky Algunos cuando estábamos Haciendo el programa Nos decían ¿Qué le pasó ahora a ustedes? No, no Las ideas Hay que reflotarlas Desde Los griegos Como hace Eric O los ingleses O los franceses De hace 500 siglos Las ideas Siguen sirviendo Ayer veíamos Como Ya alguien Había refutado El terraplanismo En el 200 Este Ante de Cristo Digo Hay cosas Hermosas En la historia Que no se pueden perder Ni tampoco Solo seguirlas Por Netflix Mi nombre Es Néstor Picone Ya entramos en el laberinto Y vamos hasta las 12 Tiene un laberinto Tiene un laberinto Que no se puede perder